Si todavía no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para activar las notificaciones y no perderte nada. ¡Hey! ¿Qué pasó? Me seguimos con el comentario de este nuevo nuevo vídeo en el canal y como ya lo habéis visto por el título y por la miniatura, estamos en Roblox en un nuevo Tycoon de Halloween. Y además que hoy nos viene muy bien porque estamos en Viernes 13, así que es el Tycoon de Halloween y Viernes 13. Porque lo digo yo básicamente, como veis tengo un montón de zombies persiguiéndome, maldita sea, así que voy a prepararme, voy a darme la vuelta. Tío, este tío, este tío es un pesado. Llevo presentando tres veces y no hace más que matarme, espero que se olvide de mí. Y bueno, ya sabéis que en los Tycoon, como siempre, tenemos que montar una fábrica de Halloween en la cual vamos a crear un montón de cositas para decorar las casas de todo Roblox en Halloween, así que no vamos a tardar mucho más, vamos ¡pum! A empezar el Halloween con una máquina de arañas, como veis. Ahí va, tuturu, y todo esto son como, no sé si llamarlo, monstruos o adornos. Una de dos, o son adornos para adornar las casas o realmente son monstruos y yo no lo sabía, no lo sé. Puede estar ahí, puede estar ahí la duda. Pero bueno, independientemente de lo que fabriquemos, lo que tenemos que hacer es proteger nuestra fábrica, ya que como veis, spawnean zombies por lo que viene a ser esa montaña y me entran en casa, me matan, me destruyen las cosas, así que esto hay que arreglarlo. En primer lugar vamos a comprar una puerta, digo unas paredes, para que ya no se cuelen con tanta facilidad. Es decir, ahora en principio solo deberían de poder colarse por la puerta. Y luego también pues vamos a intentar poner tanto unos cristales como una puerta electrificada de esas, para que ni entren tíos raros ni me entren los zombies, porque no, no me apetece, sinceramente no me apetece que entre gente que no quiero. A ver qué es esto, estos son una especie de, creo que son escarabajos, sí, son escarabajos, ¿no? Vale, sí, ahora fabricamos escarabajos, no sé si fabricamos adornos o directamente estamos fabricando monstruos realmente. O insectos, a ver, eh, purget pad, no sé lo que significa eso, adquirir pad, no sé si es la puerta o qué, no lo sé, no lo sé, ¿dónde está? Vale, necesito 50 dólares más, así que los cogemos por aquí y vamos a colocar los cristales, ole, perfecto, madre mía. Y 2.500 para colocar otro cristal, no lo sé, voy a intentar ahorrar a 1.200 y, mmm, es que no sé si, las fábricas siempre tengo un dúo, en los tycoons siempre tengo una duda que quiero que vosotros en los comentarios ahora mismo me respondáis. ¿Qué es mejor? En plan, primero mejorar las máquinas y luego ya poner las puertas y eso, o colocar las puertas para que no nos molesten, no lo sé, es una duda que vosotros me vais a tener que responder en los comentarios de este vídeo. Así que venga, yo voy a tomar la decisión de que hay que adquirir más máquinas. Por cierto, ahora tenemos una máquina que genera cuchillos, vale, bien, pues vale, mientras dé dinero, a mí me vale. A ver, necesitamos 1.100 para la siguiente máquina y yo tengo 540, vale. Va a un ritmo interesantemente rápido, pero no es lo suficiente como para poder mejorar las cosas y pa, 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 super rápido. Así que vamos a, mmm, vamos a esperar que la máquina genere más dinerito y no sé si a vosotros os gustarán tanto los tycoons como a mí, pero yo lo jugué el otro día cuando jugamos al de, ¿cómo se llamaba? Al de la fábrica de donuts que estuvo súper guay y me he enamorado de los tycoons, en serio, me gustan mucho, así que si os ocurren otros tycoons que queréis que juegue, tycoons nuevos que salgan, o alguno que ya haya salido, pero, pero os guste mucho y queréis verme a mí jugándolo, pues ponérmelo en los comentarios que os agradece un montón. Y por cierto, estoy subiendo nuevo contenido en Instagram y en Twitter, así que yo creo que deberíais de seguirme. Os sería bastante interesante, alguien acaba de aporrear mi puerta. ¿Veis? Ahora los zombies no pueden entrar, o por lo menos por ahí. Oh, perfecto, zombie muerto. Tuturu, vale, vamos a guardar la espada, vamos a seguir recogiendo dinero y en principio cuando tenga 1.750, que sería ya, pues ya puedo seguir adquiriendo máquinas. Ahora la de los fantasmitas, esto, mirad que monos son, tío. Mirad que cute es este fantasma, es el fantasma más cute del mundo, me he enamorado. Oh, Dios mío. Vale, vale, vamos a olvidarnos del amor por un fantasma y vamos a empezar a seguir cogiendo, a seguir agarrando, porque siempre me decís que coger es otra cosa y ya lo sé, ya lo sé. Aquí en España coger es lo mismo que agarrar, es decir, significado máximo, igual, igual. Coger, agarrar, lo mismo, pero claro, para vosotros no, en Latinoamérica no es lo mismo. Coger es otra cosa, muy diferente, muy diferente. Y claro, oh, esto es suelo, pues vaya, he gastado 1.200 euros en comprar suelo. Bien, perfecto, me encanta mi vida. Por eso entiendo, porque como sé lo que significa coger para vosotros, pues entiendo que os haga bastante gracia. Vale, ya tenemos puerta, perfecto, pues solo necesitamos poner unos cristalitos más y ya tendríamos lo que es una fábrica entre comillas, ya tendría, ya tendría paredes de verdad. Así que ya no deberíamos de necesitar preocuparnos mucho por el tema de si nos entran bichos o no, porque ya debería de no poder colarse nadie que yo no quiera. En principio, a no ser que haya algún bicho que vuele, pues no debería poder colarse nadie. Vale, tenemos 2.700. 3.000, vale, pues esto ya empieza. Por cierto, hoy habéis tenido Mundomods en el canal de Arctic en directo. En principio era la idea de que lo hiciéramos en directo. No sé si lo habremos hecho al final, pero si no lo habéis visto, vos podéis pasaros. Y sobre todo, sobre todo, yo a las 8 he subido un vídeo de Minecraft que seguramente, todavía no lo he grabado, pero seguramente sea increíblemente interesante porque tengo una idea en la cabeza muy buena. Así que yo os invito a que lo veáis porque puede ser una cosa muy fresquita, muy fresquita y muy bonita y os puede gustar, como siempre. Vale, tío, los tycoons son... Lo único malo de los tycoons es que son un poco aburridos a la hora de que tienes que esperar a que los craft... Las máquinas generen el dinero necesario, obviamente. Obviamente, aquí dos mil y pico... Vale, necesito cinco mil para esta nueva máquina. Es que no sé si gastarlo aquí o aquí. Vale, yo creo que sí. Voy a gastar en una nueva máquina y así pues voy generando más dinero. Que eso siempre viene bien. No sé lo que harán estas cosas. Espero que hagan que los productos sean más caros y así a mí me den más dinero porque si no me voy a deprimir. Vale, vale, vamos. Vale, vale. Ahora el dinero está yendo a una velocidad increíble, así que eso es bueno. Vale, compramos un nuevo cristal. Y necesitaríamos más muros con el seis mil. Pero bueno, de momento puede esperar más muros. Ya tenemos una cosa interesante, ¿eh? Ya tiene una altura esto un poco increíble. Vale, vamos a ver este señor. Uy, madre mía, que no sé qué le he dado ahí. Tú que no me dispares, tío, en serio. Mira, le voy a puñalear. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Eh, claro, él lanza cosas, tío. Ven aquí. No, no me dispares, no. Claro, claro. Es que lo que no se puede es ir a luchar contra un hombre que tiene una cosa que lanza rayos. Porque así lo único que vas a hacer es pillar. Bueno, por lo menos, ahora hay mucho dinero aquí. Vale, vamos a comprarnos la muerte. Madre mía, entonces esto generará muñequitos de la muerte. Uh, madre mía, que creepy. Vale, vale, espero que por lo menos valgan mucho dinero porque no me mola tenerlo en la tienda. Tío, en serio. Por ir a molestar a ese hombre ahora viene a molestármelo a mí. Tú que me has dejado calvo. Mi pelito. Vale, vale. Pues como ya tenemos casi 10.000 en el bolsillo, me voy a comprar más muros. ¡Hala! ¿A que ya no puedes dispararme, eh? Señor extraño y feo. Vale. Pues, perfecto. Otros 8.000 aquí. Madre mía, esto va a toda velocidad. Vale. Por hecho, los últimos muros. Vale, pues los he comprado. Perfecto. Ahora yo creo que ya no me puede molestar nadie más. Lo he hecho por la seguridad propia de Carlos y de todo el vídeo. Porque con un hombre molestándome, esto iba a acabar mal. Vale. Eh... Uh, he oído una metralleta. No sé qué ha sido eso. Es que mirad, eh. Hace unos 8 minutos aquí no teníamos nada. Solo teníamos esta máquina y ahora hemos puesto todo esto. Estas cositas que no sé lo que hacen. La muerte. Y estamos ganando un montón de dinero. Ojalá ganara yo en YouTube. Eso, ¿sabes? Porque no tengo ni para comprarme un paquete de pipas. Uh, skeletons. Ahora generamos una calavera malvada. Uh, oh, mira, podemos escalar las máquinas. Qué guay. Vale, vale, me gusta. En serio, los Tycoon me enamoran. Pero luego, en sí, en general, Roblox últimamente me está gustando un montón. No sé si a vosotros también os gusta tanto. Yo sé que os gusta más Minecraft, por lo que la experiencia en visitas y en likes me dice. Así que si a vosotros tú eres de los que te gusta Roblox, deja siempre los gameplays de Roblox. Manita arriba porque es de lo que yo me valgo para seguir subiéndolo. Si no tiene likes significa que no os gusta y entonces no me quedará otra que dejarlo de subir. Y no me apetece. A mí me gusta mucho y parece que a vosotros también. Vale, 1500. Necesitamos 800 más para seguir comprando maquinitas. Vamos. Perfecto. Y compramos. Uh, fantasmas peligrosos. Los voy a llamar yo a estos. A ver cómo son. Vale. Y estos dan un montón de dinero también, ¿no? Vale, sí, perfecto. Pues mientras la máquina sigue consiguiendo dinero y así podemos hacer que crezca más nuestra fábrica. Vamos a echar un vistazo por aquí. A ver esta zona de donde salen los zombies. A ver si hay algo especial o algo interesante. O simplemente salen zombies y ya está. Por, por spawneo mágico. Madre mía, mira aquí. Pero si hay un hombre luchando contra 3000. Vale, aquí hay una calabaza que no se puede entrar. Este hombre luchando. Oh, salen de la calabaza. Aparece. Vamos. Apuñálalo. Se puede morir aquí, ¿eh? Hay que tener cuidado. Vale, vale, vale. Pues en principio salen de esta montaña. Esta es la monta... ¡Me ha matado un zombie! ¡Soy un pringao, tío! En serio. Bueno, pues en la montaña de los zombies es donde salen los malditos zombies. Como era bastante lógico y esperable. Vamos a comprar... Uh, esto era de sangre, ¿eh? A ver. Entonces esto ahora es más caro. Claro, porque tiene sangre. Creo. Por cheese crates. Vale, esto no sé si son cajas crates. I don't know. Uh, pero bueno. Second floor access. Vale, entonces la fábrica parece que va a crecer. Porque allí hay más máquinas, ¿no? Parece. En la del vecino. Puedo hacer espionaje industrial. Para ver si vamos bien o vamos mal. Voy a comprar esto a ver qué es. Uh, cajitas. Ah, nada. He comprado adornos solo. Bien, me encanta. Viva la vida. Soy un pringao que he gastado 11.000 dólares en comprar unos adornos de... 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 Porque sí. Wavepunk access. Fire sword. Vale, esto es para comprar... Eh... Más herramientas. Como bien el nombre indica. Para mejorar nuestra manera de defendernos contra los zombies. Esos asesinos del demonio. Y... Y me viene bien. Me viene bien también que estas cosas empiecen a salir por aquí. Vamos, que pueda comprarlas. Porque así podemos defendernos de los zombies. Mirad, este es todo el recorrido que hacen los... Los productos. Y aquí pues se transforman en dinerillo. Y yo lo cojo. Y creo unas escaleras para la segunda planta. Perfecto. La pregunta es... Vale. Creo que aquí... Puchis crates. Walls. No sé si se pueden... Eh... Weapon stand. No sé si se pueden poner más cosas, eh. Más fábricas. Sí, mirad. ¿Veis? Ahí hay como más... Están generando calabazas y cosas. Vale, vale. Conveyor, conveyor. Vale. Aquí necesitamos 30.000 para expandir la empresa. Nuestra fábrica de... De... De diversión. 20.000. Vale, vale. Pues va muy rápido. Va muy rápido. Así que no deberíamos de tener mucho problema. Voy a comprar... Me la voy a jugar y voy a comprar... Gastar 3.000 aquí para... Tener una espada de fuego. ¿Por qué? Pues porque he visto a ese señor que iba dejando un rastro de fuego. Y yo también quiero. Así que mirad como mola. ¡Bium! 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 ¡Me gustan! ¡Me gustan! Estas tonterías a mí me encantan. Vale, perfecto. Vamos a guardarnos esto. Y con el dinero que ya tenemos podemos expandir nuestra fábrica de... De magia. De magia. De Halloween, mejor dicho. ¡Oh! Perfecto. ¡Qué bien! Eh... Proches... Happy Pumpkin... Weapon Stand... Vale, vale, vale. Todavía... Todavía nos quedan cosas. Vale, entonces aquí necesito 20.000 para empezar a crear las Happy Pumpkin. Vamos, las... Las calabazas felices. Así que... Con calma hay que esperar a que la... La máquina, la empresa, mejor. Vale, chicos. Estoy luchando aquí contra zombies mientras la... La máquina mejora... Vamos, mientras la empresa está consiguiendo dinero para conseguir las mejoras. Vale, y veis, a los zombies ahora se les mata súper fácil. Solo tengo que hacer círculos y ellos mismos se queman con el fuego y es fantástico. Mirad. ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós, señor zombies! ¡Morid por el fuego fantasmagórico! Ya no sé ni lo que digo. Digo demasiadas tonterías a lo largo del día. Venga, vamos para nuestra casa. Vamos para nuestra empresa de la magia. Donde tenemos todo preparado ya para conseguir un montón de máquinas. ¿Verdad, Carlos? Sí, o eso creo. No lo sé. Llegaremos rápido. Así que vamos a ver qué cositas tenemos. Ese hombre va a toda velocidad. Espero que no me dispare. Sí, me va a disparar porque es un pesado. ¡Ah, no! Que tiene el poder de colocar un... Un escudo de árboles. No lo entiendo. La gente es muy rara. ¿Cuánto dinero hay? 116.000. ¡Perfecto! En total ya tenemos una cantidad de 121.000 dólares. Que nos viene bien para construir esta máquina de pumpkins. Felices. Mirad. A ver cómo genera. Vamos. ¡Oh! Allí va una. Luego, una de Evil. ¡Oh! Estas son las malvadas. Vale. Interesante. A ver. Esto no sé si dará mucho dinero. Espero que sí. Luego tenemos la de... Esta era morada. ¡Oh! Morada y peligrosa. Vale. Y la siguiente ya vale 50.000. Que no es poco. Pero seguramente aquí ya tengamos... Oh. Dinero suficiente para comprárnosla. ¡Perfecto! Para mí... Oh, Dios mío. Es que en serio. Mirad. 60.000 dólares la Blue Panking. Es que eso es súper caro. Vale. Vamos a ver qué recorrido hacen. Yo me vengo aquí. Soy una calabaza feliz. Y voy por aquí. Soy una calabaza feliz. Por aquí se caen directas. ¡Wii! ¡Pum! Oh, vale, vale, vale. Interesante, interesante. No sé... Uh, tú. Por un momento creí que no podía salir de aquí. A ver. Es que no... Vale. Voy a comprar luces. Ah, no. Vale. Gracias. No tengo dinero. A ver. ¡Oh, Dios mío! Ahora hay lucecitas por aquí. Mirad qué bonito ahora. Ahora Halloween es más bonito. En serio. Me gusta mi... Mi fábrica. Es interesante. Es interesante realmente. Vale. Pues creo que voy a ir terminando por aquí el gameplay. Porque ya sabéis que en los Tycoon me gusta no descubrirlo todo. Para que vosotros si lo jugáis no... Pues no os aburráis y no lo veáis todo lo que ya he hecho. Sino que podéis venir aquí al minijuego a descubrir otras cosas por vosotros mismos. Así que chicos, como siempre os digo, espero que os haya gustado un montonazo. Dejad una manita arriba si os gusta Roblox. Tanto como a mí en la descripción en mis redes sociales para que me sigáis. Que como siempre os digo, os agradece un montonazo. Y yo soy Chaos Castle y comprando las nuevas calabazas me despido. ¡Un besito! ¡Adiós!